Se hizo un gran esfuerzo por parte del director Giovanni López para mantener el recorrido de la mejor manera. Nuestros animalitos, ustedes pudieron verlos, están bien colimentados, bien tratados, están contentos y se les ha dado una excelente calidad de vida a todos ellos dentro de Bosque de la Ciudad y están esperándolos a todos ustedes, a nuestras niñas y niños a que vengan a visitarlos. Tiene un costo de 130 pesos por vehículo, de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y decirles que esta es una atracción justamente para ustedes y los esperamos.